de la policía de St. Petersburg. Yolanda, muy buenos días, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Yolanda, el Departamento de Policía ha venido sufriendo cambios importantes después de que hace exactamente un año el nuevo jefe de la policía, Anthony Holloway, pues llegara a la cabeza de este departamento y las noticias son buenas. ¿Nos puedes ampliar un poco más? Sí, el jefe de Holloway ha traído muchas iniciativas nuevas y yo creo que ha progresado mucho el departamento, ha modernizado al departamento y también ha creado más laces con la comunidad. Eso es algo muy importante. Exactamente. Recientemente cubrimos una noticia sobre el autobús donde las personas, los ciudadanos de a pie, de común y corriente pueden ir y presentar sus quejas, hacer las denuncias sobre diferentes aspectos en materia de seguridad. ¿Cómo ha funcionado este nuevo proyecto? Muy bien. Todos los meses mandamos al autobús a un barrio, un vecindario distinto y entonces manera de traer la policía a los vecinos, a la comunidad. Y allí está ahí una semana entera y allí es donde los policías se reúnen durante el día, hacer su read off, que es lo que hace cuando ellos empiezan a trabajar a las distintas horas. Se congrega un momento para hablar de los problemas del día, lo que van a hacer y la estrategia que tienen. Entonces ahí las unidades se reúnen y la comunidad puede ver a la policía y puede también ir a hablar con ellos, a traerles las quejas y a aprender de las nuevas iniciativas y los problemas de su vecindario. Algo que ha llamado muchísimo la atención es esa apertura, ese acercamiento que ha tenido el nuevo jefe de la policía con la comunidad. Los residentes de San Pid, ¿cómo han recibido esta iniciativa por parte de él? Muy bien, muy bien. La iniciativa que él llama Park, Walk and Talk, que parquee, camine y hable con los residentes. Y esa demanda se la pone una hora a la semana. Todos los oficiales de St. Petersburg tienen que hacer eso, tienen que parquear su carro y salir y hablar con la comunidad. Y entonces eso ha traído, además de mejores sentimientos con la policía, también ha traído muchos tips. Ahora hemos recibido más de tres veces el número de tips que recibimos el año pasado en esta época. Así que eso es una indicación muy buena de que está empezando a traer la comunidad y la policía juntos otra vez. Algo muy importante es que durante esta época de vacaciones aumenta, se incrementa el número de robo de vehículos y de objetos de valor dentro de los mismos. ¿Cómo han estado manejando en esta época del año los últimos casos? ¿Las cifras continúan aumentando? Continúan aumentando y el problema es que julio siempre ha sido el mes donde hemos visto más de eso, porque los muchachos están fuera de los colegios y están buscando algo que hacer. Y esos son crímenes de oportunidad. Si uno tranca el carro con llave, no pueden entrar. Y lo que hacen es que se ha corrido entre los jóvenes, que es muy fácil, van en una calle y van probando las puertas de los autos hasta que encuentren uno que está abierto. Entonces entran y se roban todo lo que encuentren dentro. Dinero, a veces dejan iPads, dejan computadoras, hasta revolver, dejan dentro de los carros. Se roben lo que se encuentran y si se encuentran una llave, se roban al auto. Y uno tiene que pensar también cuántas personas dejan el abridor del garaje dentro de su carro. Si entran al carro con facilidad, pues entonces pueden entrar a la casa de uno a robarle. Hay que pensar en eso. Y la mayoría, yo creo que más del 90% de los robos de carro y de autos son autos que se han dejado abiertos sin llave. Yo sé que este es un tema bastante complejo, sobre todo porque la parte política está inmiscuida en el mismo. Y hablábamos fuera de cámara de una ley que acaban de aprobar en el sur de la Florida, más concretamente en Miami-Dade, sobre el toque de queda para los menores de 18 años. Es decir, que desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, con algunas excepciones, esto en el caso de los jóvenes que trabajan, en fin, pues menores de edad no pueden estar en las calles. ¿Esto sería una posibilidad a largo plazo? ¿Hay mucho trámite, mucho hueque hueque, como decimos los latinos, para poder concretar algo que ha ofrecido resultados muy importantes en este condado? Bueno, eso sería un cambio de póliza bastante grande y por ahora no se está considerando. Claro que eso yo creo que sería una manera más fácil de resolver algunos de los problemas, pero yo creo que hay cierto número de la comunidad que no quieren esa cosa tan difícil para los muchachos. Quieren que ellos puedan salir a manejar a los trabajos y a los eventos y a los entretenimientos de la comunidad. Así que también siempre es una cosa política y por ahora St. Petersburg no está considerando eso. Pensando, por ejemplo, en la vinculación de los padres de familia, en la interacción con la policía, ¿qué mensaje le envía usted a los padres de familia que a veces pareciera no se preocupan por lo que están haciendo sus hijos o simplemente el tiempo porque trabajan, porque mantienen muy ocupados, pues no tienen la capacidad y el alcance para controlar a los muchachos que en muchas ocasiones toman las travesuras como algo muy pasajero y terminan en la cárcel enfrentando serios cargos porque al final es un crimen lo que han cometido? Bueno, yo puedo decir que en muchos de los casos nosotros nos preguntamos dónde están los padres porque los muchachos están afuera a la una, a las dos de la mañana de dos y tres y catorce años y a esa edad no tienen por qué estar fuera de la casa en la calle. Pero es un problema de familia y es un problema social y es un problema muy difícil para la policía también tratar de resolver porque la policía no tiene esos medios, eso es más un problema social y un problema cultural de la comunidad. Ustedes utilizan como medida de capacitación varios programas para enseñarle a la comunidad cómo hacer las denuncias, prepararse ante cualquier acechanza de los enemigos, háblenos un poco de esto. Sí, bueno, tenemos un programa que se llama Tip 411 que uno puede con el teléfono mandar un texto a la policía de alguna cosa que uno sospecha que está pasando en su vecindario o en su trabajo, en cualquier cosa que uno ve, por ejemplo, si uno ve algo sospechoso en la esquina que parece que están vendiendo drogas y uno lo ve todos los días a la misma hora, pero no quiere mandar su nombre, no quiere llamar porque tiene miedo dar su nombre, puede mandar un texto a la policía, se manda al Tip 411, se escribe y entonces uno manda SPPD, que es para St. Petersburg, se sepa que es para St. Petersburg, ese PPD y el Tip, y entonces eso lo están monitoreando 24 horas al día. ¿Cómo ha funcionado? ¿Cuáles han sido los resultados? Hemos tenido más de tres veces el número de tips que hemos tenido en todos los otros años y también estamos tratando que con el Park Walk and Talk, que cuando parquean y caminan y van y hablan con la comunidad, que también se sientan más libres de hablar con un oficial porque cuando uno conoce a un oficial directamente ya cambia la cosa, uno no piensa, bueno, la policía, el uniforme, el revólver, bueno, pero cuando uno conoce a la persona es muy distinto, ya empiezas a generar una relación y esa relación es lo que quiere hacer Anthony Holloway. Y con los jóvenes especialmente, mira, este sábado vamos a tener un programa que se llama el Battle of the DJs, la competencia entre los DJs y van a traer a jóvenes a ser de DJs y entonces van a votar a ver cuál es el mejor. Lo van a hacer en un parque de recreación, el Frank Pierce Recreation Center y también van a darle un premio al muchacho que ha escrito el essay de cómo podemos ayudar el crimen en la comunidad y entonces mejorar el problema del crimen en la comunidad entre los jóvenes. Y entonces al muchacho que ha escrito el essay mejor le van a dar un premio también. Eso todo va a ocurrir mañana sábado entre las 11 y las 3 en el Frank Pierce Recreation Center de San Petersenberg. ¿Puedo repetir la hora y el lugar, por favor? Entre las 11 y las 3 de la tarde en Frank Pierce Recreation Center que es el parque de recreo de Bartlett Park. ¿Y el horario? Entre las 11 y las 3. Perfecto. Yolanda, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Espero que no sea la última vez. Mira TV le abre las puertas no solamente a la comunidad sino también a los organismos de la fuerza pública. A ustedes en casa, gracias. Gracias por continuar con nosotros. Permanezca en sintonía de Buenos Días Latino porque viene muchísimo más. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.